Hola queridas educadoras, hoy les voy a mostrar nuestra tarea de manualidades para el mes de septiembre. Como ustedes saben, nuestro plan de aula de este mes habla sobre la Biblia y nosotros hicimos una Biblia grande para poder enseñar este plan a nuestros niños de la IBI, ya sea de maternal o de junior. Y la tarea consiste en hacer un collage de fotos con el paso a paso de la elaboración de la Biblia. Ustedes se van a reunir con las educadoras de sus respectivas iglesias y ustedes van a tomar las fotos de cómo ustedes convivieron un día y elaboraron la Biblia que nosotros vamos a utilizar este mes. Esta es la Biblia que presentamos en nuestra clase mensual de educadoras del DF y Estados. ¿Las recuerdan? Esta es una caja, pero recuerden que ustedes pueden hacerla del tamaño que ustedes quieran, el color también. Y dentro de ella está lo que vamos a enseñar a nuestros niños que puede ser de foamy, que es un pan. Mira que lindo, porque Jesús es el pan de vida. Tenemos una lámpara, porque Jesús es nuestra lámpara, es la luz del mundo. Tenemos nuestro sobre de fidelidad. Tenemos un árbol que representa los frutos del Espíritu Santo. Tenemos una puerta ancha y una estrecha para enseñar a los niños el camino correcto que ellos tienen que escoger. Y concluimos con el sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz para enseñarles lo que significa la Santa Cena. Pero recuerden que cada uno de ustedes puede colocar dentro de la Biblia lo que ustedes saben que esos niños de cada EBI necesitan, porque tiene que ser una caja que esté hueca por dentro para que podamos poner dentro de ella lo que vamos a enseñar a nuestros niños. Así, ellos aprenderán que la Biblia no es un libro aburrido, aquel libro negro. Incluso por eso tiene que ser de diversos colores, colores llamativos, para que ellos entiendan que la palabra de Dios no es aburrida, sino que nos enseña cosas para nuestro día a día. Entonces, ahora ustedes van a ver un modelo de cómo tiene que ser la foto que ustedes van a apostar en los grupos de educadoras de EFE y Educadoras Estados. ¡Vamos a verla! Entonces, educadora, esta es la tarea de modalidades para el mes de septiembre. Espero que todas ustedes la hagan, esperamos ver las fotos y recuerden que las coordinadoras de la EBI México van a escoger su favorita y estas aparecerán en el blog de la EBI. Esperamos que las hagan y esperamos ver sus fotos. Nos vemos la próxima. ¡Bye!